Amén. Relató que escuchó al mensajero de Allah. La paz y las bendiciones de Allah sean con él, decir, tanto lo lícito como lo prohibido son evidentes, pero entre ambos hay asuntos dudosos que mucha gente desconoce. Quien evite los asuntos dudosos, preservará su religión y honor, y quien incurra en ellos, caerá en lo prohibido. Como el pastor que lleva su rebaño a pastar, muy cerca de un campo privado, por lo que corre el riesgo de terminar pastando dentro del mismo. Todo rey tiene su territorio, y por cierto que el territorio de Allah son sus límites. En el cuerpo hay un pedazo de carne que si está sano todo el cuerpo lo estará, pero si está corrompido todo el cuerpo se corromperá, y este se llama corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!